Las policías locales de Arevalo, Candeleda, Cebreros y El Tiemblo se incorporan al sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género Biogen, que además hoy cumple 10 años. En total son ya 10 municipios de la comunidad los que forman parte de esta red. La delegada del Gobierno en Castilla y León rubricaba esta mañana el compromiso con los ediles de seis localidades de Castilla y León. Como vemos, cuatro de ellas de Ávila. Un acto al que asistían la subdelegada de Gobierno en nuestra provincia y el presidente de la Diputación de Ávila. Muy buenas tardes Ávila y Provincia. ¿Cómo están? Es miércoles 26 de julio y a esta hora ya lo saben. Ávila es noticia. Vamos con titulares. Hoy sí ya han arrancado las obras de reparación del firme del tramo urbano de la AV500, tras el problema con el suministro de material que impidió que lo hicieran el lunes como estaba previsto. Una demanda del Ayuntamiento a la que la Consejería de Fomento da respuesta con una inversión que supera los 100.000 euros. Nos iremos a otra vía en la provincia donde la Junta también actúa. Se trata de la AV502 en la localidad del Hoyo de Pinares. No es la única inversión en este municipio donde además el delegado territorial ha visitado el barrio de la Anuncia o la Ruta del Agua. Y del Valle de Pinares al del Tietar donde ya tienen cardiólogo. En el Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro, esta especialidad ha vuelto, podemos decir, a la normalidad. Los habitantes del Tietar han estado dos meses viajando a Ávila para poder acudir al cardiólogo. La falta de sustituto ha motivado las críticas de la Asociación de Enfermos del Corazón de la Comarca. Hablaremos con su presidente sobre la situación vivida y también sobre las soluciones que siguen exigiendo a la Junta, porque el problema, lo tienen claro, no acaba aquí. Y de vuelta a la ciudad nos iremos hasta la Plaza del Rollo. Allí ha estado esta mañana el alcalde, José Luis Rivas, visitando la ludoteca de la Casita del Parque. Juegos y diversión para las mañanas de julio. Y en Tiempo de Deportes tenemos que contarles que finalmente David Mangas se va. El que durante los últimos cuatro años ha sido técnico del primer equipo y después de casi una veintena ligado a la entidad, abandona el Ovila Club de Básqueda. Les contaremos los motivos que escribe en su carta de despedida para haber tomado esta decisión dura también para él. Su futuro mira ahora a tierras navarras, pero en Tiempo de Deportes tampoco faltará el fútbol, con la cebrereña que ya ha comenzado la pretemporada, una nueva andadura en la tercera división. Y nosotros en ese sentido somos unos afortunados porque en cierto modo casi podemos elegir y los chavales están deseando venir a jugar con nosotros. Por lo tanto nos sentimos o me siento una vez más un privilegiado por seguir con el cuerpo técnico y porque la gente quiere venir a jugar a Cerreros. Es la imagen de esta jornada de miércoles 26 de julio. Cielo poco nuboso y temperaturas mínimas de 12 grados esta madrugada en la capital y 5 en la provincia, en concreto a las 7 de la mañana en el Puerto del Pico. La pasada semana se aprobaba en Junta de Gobierno y hoy el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila recoge ya la adjudicación definitiva de las obras del Polígono de las Herbencias. Mañana se firma el acta de replanteo. El Ayuntamiento de Ávila adjudica a la UTE Ecoasphalt Saja Construcción y Desarrollo de Servicios la primera fase de revitalización del Polígono de las Herbencias, financiada con fondos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Según recoge hoy el Boletín Oficial de la provincia, los trabajos tienen un plazo de ejecución de 8 meses y se adjudican a esta Unión Temporal de Empresas por casi 795.000 euros, siendo la que más puntuación ha obtenido en la propuesta técnica mediante juicio de valor sobre de mejoras y en el cómputo total de la baremación. Mañana, en torno a las 12, se prevé se firme el acta de replanteo para el comienzo de estos trabajos. Y hablando de industria, la situación de esta en Ávila ha llegado hasta la Secretaría de Estado de Turismo, donde Begoña Cristeto ha recibido a una delegación avulense. El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, el teniente de alcalde Héctor Palencia y el diputado popular José Ramón García Hernández han mantenido un encuentro con la secretaria de Estado, Begoña Cristeto, para hacer un repaso a la situación industrial de Ávila. Los polígonos de la ciudad y la creación de empresas se han tratado en este encuentro junto a la reconversión de la planta de Nissan en una fábrica de componentes, un tema este último que ya conocía Cristeto, tras haber trabajado en la solución al problema. Una reunión a la que, como veíamos, acudía el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, que hoy ha sido preguntado por los medios de comunicación sobre este encuentro. Fundamentalmente para agradecer a la secretaria general todas las cuestiones que ha hecho con Nissan, que han llegado a buen puerto, afortunadamente. Un poco decirles cómo estamos ahora mismo o la relación que existe entre la propia factoría, entre Nissan y el ayuntamiento. Y luego ya estuvimos viendo temas que están ahí, sobre la mesa, como son el tema de los polígonos, el tema del plan industrial. En este miércoles 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos. Nuestra felicitación a todos ellos. Pues bien, coincidiendo con esta efeméride, el Boletín Oficial de la Provincia también publica en esta jornada la aprobación del Estatuto del Defensor del Mayor. Un estatuto que regula la creación del Defensor del Mayor como órgano unipersonal, comisionado del Ayuntamiento pero independiente, y encargado del enlace y la colaboración entre este y los ciudadanos mayores, en defensa de su reconocimiento y la protección de los derechos de este colectivo. El Defensor del Mayor será propuesto por el Consejo de Mayores y elegido por el Pleno, con al menos las tres quintas partes de votos favorables, por un periodo de cuatro años pudiéndose reelegido una vez más por igual tiempo. Para ser propuesto debe tener al menos 60 años de edad, estar censado en Ávila y garantizar su independencia. Prestará un servicio de asesoramiento, información, atención y ayuda a los mayores de la ciudad, en sus relaciones administrativas con el consistorio y también de cara a supervisar las condiciones de calidad de vida en el término abulense. Entre sus funciones recibirá y canalizará las sugerencias referidas a este colectivo con especial atención a los malos tratos físicos y psíquicos. Velará por los derechos de los abuelos mayores, canalizará las demandas derivadas de la desprotección de este colectivo, estará presente en los órganos de las administraciones públicas o de la iniciativa privada que preste servicios a mayores para detectar posibles irregularidades y disfunciones, acudirá cuando los actos se celebren en la ciudad y sea aconsejable su presencia y presentará informe anual de su gestión o de modo extraordinario, si fuera necesario, en la Comisión de Servicios Sociales. No se descarta el nombramiento de la figura de un adjunto al defensor del mayor si fuera procedente. Todas las actuaciones de este órgano serán gratuitas para las personas interesadas. Se lo contábamos en titulares. Hoy sí han arrancado ya las obras de reparación del firme en el tramo urbano de la AV-500, que deberían haber comenzado, como saben, el pasado lunes. Pues bien, con ello se da cumplimiento desde la Consejería de Fomento a la demanda del Ayuntamiento de la Capital y es que se trata de una vía de titularidad autonómica. La inversión supera los 100.000 euros. Un problema con el suministro del material necesario para llevar a cabo las obras ha motivado que hayan comenzado en este miércoles y no el lunes, como estaba previsto en un principio. Se llevará a cabo la intervención desde la glorieta de la nueva estación de autobuses y 100 metros más allá de la rotonda de la avenida Teresa de Calcuta, en confluencia con la carretera del Espinar. La finalidad, el reforzamiento del firme con actuaciones que pasan por el fresado del pavimento, para el posterior reasfaltado y de cara a reponer también todas las marcas viales. Durante los trabajos habrá vías alternativas para los conductores. El tráfico que viene del Espinar será desviado por el Plan Academia hasta la avenida Juan Carlos I y el que va hacia el Espinar lo hará a través de la avenida Teresa de Calcuta. Pero desde esa AV500 en la capital nos vamos a otra vía, ya en la provincia en la que también actúa la Junta de Castilla y León. Se trata de la AV502 en el término del hoyo de Pinares. Allí ha estado esta mañana el delegado territorial José Francisco Hernández. La Junta de Castilla y León ha invertido 35.000 euros en esta travesía de la AV502 en el hoyo de Pinares, una zona donde se producían fuertes arrastres en las tormentas. Se ha intervenido tanto en el reasfaltado como en la recogida de pluviales y en la creación de nuevas aceras. Una cofinanciación importante también ha realizado la Junta en la creación de la Ruta del Agua, con una aportación de 54.000 euros de los 70.000 del presupuesto final. Una apuesta muy clara del Ayuntamiento del hoyo de Pinares por senderos turísticos, senderos accesibles, senderos que tienen una señalización además muy atractiva, tanto en la trada del pueblo como en todos esos itinerarios. También se ha invertido del Fondo de Cooperación Local 50.000 euros para la sustitución de la canalización en el barrio de Lanuncia. Unas inversiones que desde el consistorio del hoyo de Pinares han agradecido a la Junta. Con esta vía de servicio nueva que se ha asfaltado y han cambiado, con esa reparación de la red de abastecimiento y sanamiento del barrio de Lanuncia, por esas ayudas a potenciar el turismo en hoyo de Pinares, que es uno de los mayores potenciales que tenemos. Porque en palabras del alcalde David Beltrán, esa debe ser la apuesta del hoyo de Pinares. Un turismo de calidad con unas infraestructuras de calidad y unos servicios de calidad. Izquierda Unida prevé tener terminado para finales de este año un informe técnico con los principales problemas de la Sierra de Gredos con el objetivo de entregarlo a la Junta de Castilla y León. Y es que lo que quieren es que esta tenga en cuenta lo que recoge para la elaboración del Plan Rector de Gredos. Poner en valor el entorno natural de la Sierra de Gredos y a sus municipios. Este es el objetivo con el que Izquierda Unida de Ávila trabaja en la elaboración de un estudio centrado en las diferentes problemáticas que afectan al parque regional. Entre ellas, apuntan, están la masificación en la Laguna Grande o la proliferación de campamentos. En el tema laboral aseguran que la plantilla no es específica del parque, sino una general de la Junta. Se ha ido reduciendo porque no se cubren las plazas de los guardas que se jubilan. Y tampoco existe un criterio de selección transparente basado en concursos de méritos para la contratación de personal para realizar las tareas de mantenimiento necesarias de carácter permanente. Afirman desde Izquierda Unida que se está produciendo un espolio de los recursos naturales y que prueba de ello es que primero se empezó con los molinos eólicos y después se ha ido avanzando en otras directrices. Después, hemos asistido a la pretensión de una gran empresa de apropiarse del agua de una comarca, del agua de Valdecorneja, como ya hicieron la Comunidad de Madrid por la graciosa concesión del Gobierno de Esperanza Aguirre. Y hoy vivimos la zozobra que ha movilizado a todos los pueblos del área de la Sierra de Ávila por las concesiones mineras. Con estas premisas, la formación está elaborando un informe que estará listo a finales de año para después presentarlo en la Junta y así que ésta adquiere ideas para la elaboración del plan rector. La necesidad de contar con los municipios para que podamos hacer de este plan rector no solo un plan rector general, sino un plan rector que sirva a los ayuntamientos y a los ciudadanos que viven en cada lugar respetando sus diferencias pueblo a pueblo. Por tanto, una propuesta política que aseguran debe tener en cuenta la Junta. Seguimos mirando a la provincia. Tras dos meses sin especialista, el servicio de cardiología del Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro reanuda su servicio. Desde la Asociación de Enfermos de Corazón del Tietar denuncian la situación vivida y exigen soluciones a la Junta porque entienden que el problema no acaba aquí. Dos puertos de montaña y más de hora y cuarto de vehículo es lo que ha separado a los enfermos del corazón del Tietar de su consulta de cardiología más cercana durante los meses de junio y julio. Y todo, al parecer, según las publicaciones vertidas por el director general de asistencia sanitaria, el señor José Jolín, bueno, pues que los cardiólogos tienen la mala costumbre de tomarse vacaciones, de enamorarse, de casarse y de hasta, ¿por qué no?, romperse un brazo. Una vez reanudado el servicio, desde esta asociación no cesan con sus reivindicaciones, como la reorganización del servicio de cardiología o la puesta en funcionamiento de otra ambulancia más, ya que solo cuentan con una para toda la comarca, pasando por su gran reclamación. Un hospital, ya sé que es costoso, ya sé que según el consejero no es rentable, pero yo pregunto si lo son las instituciones penitenciarias, no son rentables, económicamente ninguna, pero tampoco son las escuelas. También proponen otra solución intermedia, el traslado de más de 30.000 cartillas al hospital de Talavera de la Reina, en la comunidad de Castilla-La Mancha, donde ya acuden los habitantes del Tietar, a la consulta de ciertas especialidades o a sus urgencias. Y un apunte también mirando al medio rural, la Diputación de Ávila participa en un proyecto europeo para apoyar a emprendedores en el medio rural a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Es el proyecto Competic. Se lo contábamos ya al inicio de este tiempo de noticias. Las policías locales de cuatro localidades de nuestra comunidad, en concreto Candeleda, Arevalo, Cebreros y El Tiemblo, se incorporan al sistema Biogen, ese sistema integral contra la violencia de género. La firma de los convenios ha tenido lugar esta mañana en Valladolid. Allí ha estado la delegada del Gobierno en Castilla y León y también representantes de nuestra provincia. A las 10 de esta mañana, en la delegación del Gobierno de Castilla y León, en Valladolid, María José Salgueiro ha firmado el convenio de incorporación de seis municipios de la región, cuatro de Ávila, al sistema integral de seguimiento de violencia de género Biogen. Yo también que os pido el que aceleréis, vamos a decirlo así, en ese protocolo de coordinación, al mismo tiempo, desde luego, os brindo todo el apoyo de las subdelegaciones del Gobierno, en concreto, a través de las unidades de violencia contra la mujer, que ante cualquier obstáculo que os podáis encontrar, allí estarán ellos para poder resolverlo. De este modo, han estado presentes en el acto la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Ortega, y el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, así como los alcaldes de Arevalo, Candeleda, Cebreros y El Tiemblo. Tenemos que tener es la conciencia muy tranquila para que si existe algún caso, cuando haya existido o se esté dando o pueda darse, podamos decir que todas las autoridades, que todas las instituciones, que todos los que tenemos responsabilidad, estamos haciendo y hacemos todo lo que podemos. Agradecer que en este país exista una ley que, como dice la delgada, ya tiene diez años y que haya podido desarrollarse hasta este punto para hacer posible que, en este caso, las policías locales de los municipios podamos y puedan participar e intentar que esa ley llegue hasta el más pequeño punto de nuestra geografía. Una sociedad será una sociedad libre, una sociedad igual y una sociedad donde todas las personas, especialmente las mujeres y también los niños, tengan asegurada su convivencia y su libertad en la elección incluso del afecto cuando seamos capaces de erradicar la violencia de género. Es una lacra, tendremos que luchar todos para acabar con esto, yo creo que lo conseguiremos y no solamente consiste en legislar, sino en hacer esto que estamos hoy, coordinar, trabajar, tenemos diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen que funcionar como uno solo. Porque el objetivo de las policías locales de estos municipios es reforzar la protección de las víctimas y acrecentar la sensibilización de toda la ciudadanía. Y es que este sistema informático Biogen que cumple diez años permite evaluar de manera permanente el nivel de riesgo en que se encuentran los casos de violencia de género y adoptar al respecto medidas adecuadas para su protección. Un apunte que nos lleva ahora hasta la estación de autobuses. Una pelea entre indigentes producida en este lugar en la tarde de ayer se ha asaltado con ambos heridos trasladados al hospital. Según los testigos, fue uno de los indigentes el que presuntamente agredió al otro con un arma blanca hiriéndolo de gravedad. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias y nos vamos hasta la Plaza del Rollo. Allá ha estado esta mañana el alcalde de la ciudad, José Luis Rivas, para visitar la casita del parque. Da respuesta a una pregunta. ¿Qué hacer con los pequeños de la casa en verano? Durante el mes de julio la imagen en distintos emplazamientos de la capital es esta. La de los niños y niñas participando en juegos y divirtiéndose con diferentes tareas. Pues pintar, colorear, recortar... Es la denominada casita del parque. Es decir, actividades de las ludotecas en la calle. En este caso en la Plaza del Rollo. Y que está dando un muy buen resultado. El objetivo de esto es que los niños durante las mañanas de este mes de julio de 11 a 1 pues puedan salir de sus casas y ocupar ese tiempo libre que a veces pues las familias no sabemos en qué ocuparlo. Es cierto que tienen que ir acompañados de padres o de abuelos, de familiares. Y entre todos pasarlo bien como lo hicieron en semanas anteriores en el parque de las cuatro estaciones, en el rastro y el jardín del recreo. Se cumplen cinco años desde que la Orquesta Sinfónica de Ávila comenzara a deleitarnos con su nivel musical. Pues bien, ahora quieren celebrarlo con un concierto que llega este sábado hasta el lienzo norte. Nos colamos en uno de los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Ávila. Más de 80 músicos que celebran este sábado su quinto aniversario con un concierto único en el que según su director se dan un homenaje por el programa que van a interpretar. Como obra central, como plato fuerte del programa, la Primera Sinfonía de Gustav Mahler. Es una obra que emplea una dotación de instrumentistas enorme con siete trompas, cuatro trompetas, dos timbaleros. Digamos que hemos llegado a las cotas más altas de organización y de número de músicos empleados aquí. La cita será a las ocho y media de la tarde en la Sala Sinfónica del Lienzo Norte, un lugar en el que se siente la música de manera especial por parte de los abulenses. Cada céntimo que se invierte en formación musical para la ciudadanía, aparte de repercutir en una calidad de vida mejor para todos los que se forman musicalmente, también repercute en una calidad de vida mejor para todos los ciudadanos que tienen la posibilidad de venir a disfrutar. Han sido ya 13 conciertos, como digo, este será el número 14, con un total de asistentes de 10.298 hasta ahora, una media de 790 asistentes, lo cual, como decía la teniente alcalde, indica la gran aceptación que tienen estos conciertos en la ciudadanía. Es su pasión y lo demuestran cuando se reúnen. En cada Semana Santa, en cada verano y en cada Navidad, tienen un espacio para poder volver a hacer lo que más les gusta, que es hacer música, que es para lo que se han preparado muy duramente. Y es que aseguran que para una ciudad como Ávila, tener esta orquesta es todo un lujo. Y seguimos con más música porque vuelve una nueva edición de Ávila en Clave de Luna. Habrá dos citas y en concreto los días 4 y 5 de agosto. En la primera jornada actuará Marilia Andrés, excomponente del mítico grupo Ella Baila Sola y en la segunda será protagonista el cantador de flamenco Paco del Pozo. Las actuaciones tendrán lugar en el episcopio a las 10 y media de la noche. El coste de la entrada será de 5 euros para ver a Marilia y de 3 para disfrutar de la música de Paco del Pozo. Y daros la bienvenida de corazón. Es una oportunidad ambos en Ávila y en un lugar tan precioso y tan mágico como es la muralla como es el episcopio. Muchísimas gracias a los dos de corazón. Estamos deseando escucharos. Hacer un concierto basado en mi último trabajo discográfico titulado En este momento y es un disco bastante lo denominaría bastante íntimo. Este nuevo disco que acabo de lanzar hace nada se llama Infinito y es un homenaje a 20 años de canciones compartidas porque gracias a la gira que hice con ese primer disco en solitario esta nueva etapa la gente me empezó a pedir canciones. Como les contábamos antes hoy se celebra el Día de los Abuelos pues bien en el marco de esta fecha el obispo Jesús García Burillo ha reivindicado el papel de nuestros mayores en las familias. Burillo ha señalado la importancia de los abuelos a la hora de conciliar la vida familiar y laboral mientras que invitaba a los padres a propiciar que sus hijos pasen más tiempo con sus abuelos. Es momento ahora para el deporte. Se lo contábamos ya en titulares. Finaliza la etapa de David Mangas en el Óvila Club de Básqueda. Ha sido mediante una carta de despedida con la que ha dejado claro el modo en el que se despide después de 17 años ligado al club. En ella agradece a la afición su apoyo y también a aquellos que han estado a su lado durante este tiempo. Era una de las posibilidades y ya es oficial. David Mangas no seguirá al frente del Óvila. En esta carta el abuelense echa la mirada atrás. Cuando hace 17 años creaba junto a un grupo de amigos el club y con él se iniciaba su pasión por este deporte. Ahora, según sus palabras tiene que decir hasta luego a una entidad que le ha formado como persona y profesional. El técnico agradece a quienes han estado a su lado. Se ha sentido valorado por su trabajo y da las gracias de corazón por todo. Eso sí, desea que el baloncesto en Ávila tenga la visibilidad suficiente para seguir dando alegrías a una afición que nunca falla al equipo. Mangas se despide afirmando que es del Óvila con orgullo. Sin duda que con él se cierra una etapa histórica en el club Verderón. Además, ya es oficial su fichaje por Vázquez Navarra de la Lez Plata. Como relevo se baraja la posibilidad de Armando Gómez que ya fue entrenador del conjunto de Ávila. Ahora, el deporte nos lleva hasta Cebreros donde ya ha iniciado la pretemporada la cultural deportiva cebrereña. Es su séptima temporada al frente del conjunto verdiblanco y lejos de la rutina Pepe García afronta de nuevo el reto con muchas ganas. Muy ilusionado también por la gente nueva que se incorpora con yo creo que mucha proyección saliendo muchos de ellos de una categoría muy bonita como es división de honor y yo creo que para nosotros es ilusionante. Sabemos el trabajo que tenemos por delante que el equipo es muy joven y que la categoría va a ser tremendamente dura. Porque en esta foto faltan algunos veteranos como Super, Mario Hidalgo, Juanma o Ruba. También el portero fichado Marcos entre otros. Experiencia y Juventud la fórmula que una campaña más quieren demostrar que vale para mantener la categoría en un grupo muy fuerte. Se ha demostrado la segoviana el año pasado fue un paseo, al malagueño en el pleo le pegó un auténtico repaso, en las trocas se quedó a un pequeño pasito de ascender también y este año con los equipos que han ascendido, San Mantino, está preparando muy buen equipo, yo creo que va a ser un grupo muy competitivo. La tercera te exige muchísimo en todos los niveles y bueno, yo por otro lado como te decía estoy muy ilusionado por si soy capaz de darles a conocer este fútbol semiprofesional a todos los chavales jóvenes que vienen de Ávila. Tienen claro que conjuntar las piezas costará un tiempo pero la cebrereña ya va cogiendo velocidad. Este viernes a las siete y media en el Mancho Ángel Sastre primer partido de preparación frente al Fuenlabrada de segunda división B. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Para mañana se esperan cielos despejados en la provincia de Ávila vemos como el sol lucirá en la moraña donde las máximas serán de en torno a 34 grados en Arevalo y mínimas de 17 grados. Acercándonos ya a la capital vemos como el mercurio oscilará entre una mínima similar en nuestra ciudad y una máxima que rondará los 33 grados. La provincia la seguimos recorriendo ya en el barco de Ávila Piedraíta Sol en el conjunto de nuestra provincia y también como no en esta comarca donde más acalorará como siempre será en el Valle del Tietar. De nuevo temperaturas muy altas en Candelera 38 grados de máxima sube respecto a hoy y 22 de mínima 37 en Arenas de San Pedro. Si seguimos recorriendo la provincia nos vamos hasta el Valle del Alberche Pinares donde en el Tiemblo la máxima se prevé sea de en torno a 36 grados y la mínima de 20 situación similar en las Navas del Marqués donde el Mercurio se prevé alcance los 32 grados en las máximas. Y de cara a los próximos días ya se lo hemos contado luce el sol en la capital mañana con temperaturas de en torno a 33 grados en las máximas y 17 si nos fijamos en la mínima. Y ya de cara a los próximos días el sol sigue acompañándonos en el cielo avulense. Pues con el tiempo como es habitual nosotros nos vamos pásenlo bien.